Duraba tres días tomando porque los seres le decían necesito tres días tomando de fiesta y tenía en mi casa que hacer tres días de fiesta tomando y eso era fiesta vienen y fiesta van. Pero cuando no tenía dinero ellos le daban los números para que la fiesta siguiera. Bienvenidos a esta su plataforma preferida estamos aquí una vez más conectando con cada uno de nosotros de ustedes perdón para nosotros es un placer conectar con ustedes a esta hora sabemos que usted está pendiente de cada de cada contenido de cada mensaje y vamos a traer nueva vez a un pastor que bendijo nuestra vida con su testimonio y él seguirá diciéndonos cómo ha sido su caminar en Dios y cómo Dios ha seguido cumpliendo cada palabra que le ha dado a su vida. Le voy a invitar a mantenerse en sintonía de le like comparta este video suscríbase al canal y haga que otras personas sean bendecidas al igual que usted este hombre de Dios estará presentándose delante de ustedes. Amén Dios le bendiga a todos Alexi de la Rosa pastor por la misericordia de Dios y el designio créame que un designio especial de parte de Dios. Aleluya estamos pastoreando en Pedro Bram iglesia dunamis del Espíritu Santo y estamos para servirle que Dios le bendiga. Amén amén así manténgase en sintonía no le cambie quédese hasta el final y será poderosamente impactado y bendecido porque lo que se estará ministrando aquí créame que es sobrenatural. Amén amén que Dios prosiga bendiciendo como le dije quiero iniciar con una lectura en Efesio Efesio capítulo 4 verso 23 y dice Efesio capítulo 4 verso 23 quiero leer en el nombre de Jesús dice. Y renovado en el Espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya creado en la justicia y en la verdad. Ahora porque esta lectura porque esto narra parte de lo que me aconteció en mi vida de mi vida pasada gloria al nombre de Dios como le decía en el primer testimonio gloria al nombre de Dios. Vengo a seguir narrándole que pasó gloria al nombre de Dios y es que realmente cuando Dios tiene un propósito con alguien el propósito de Dios se cumple por encima de lo que el enemigo diga. Así es porque mi vida estaba para yo ser un satanita mi vida estaba para yo estar bajo la sombra del enemigo a mí me estaban preparando a mí me daban palabras a mí me decían qué hacer a mí me decían y me enseñaban lo que querían para mi vida. Pero Dios tenía un designio especial y poderoso tan poderoso que Dios dijo hay una palabra el enemigo te quería marcar para que tú fueras satanita pero yo te marqué para que mi pastorado sea cumplido por encima de los designios del enemigo en tu vida. Y cuando yo sigo que me convierto que vengo a los pies de Cristo me acuerdo una palabra no sé qué tiempo tenía ya en el evangelio ya le conté mi abuelo que podemos decir que era era zángano vamos a decirlo así que esos son. Que se conocen que se conocen en el mundo espiritual en el mundo espiritual pueden trasladarse también queremos queremos decirle a la persona sobre aquello de caballito y caballo hay muchas personas que no entienden porque no ven de diferentes países gloria al señor yo quiero que sea usted que le aclare esos términos a las personas para que ellos tengan una idea porque en cada país se usan nombres diferentes cosas diferentes para que esa parte quede clara. Perfecto si bien la parte de caballo era la parte de mi padre era como el el que estaba el que estaba en la casa como si fuera como la cabeza pero no era la cabeza porque en el mundo espiritual lo que se ve no es la realidad. La cabeza en este entorno era mi madre a ella era que le decían la caballa por eso era que ese término se utiliza ese término se utiliza cuando una persona tiene en sí unos poderes demoníaco para establecer el reino de la tiniebla. Y por eso le llaman así porque a mí me llaman caballito a mí me llaman caballito porque en mí era que estaba el legado que querían depositar lo que estaba en la caballa. Exacto entonces el caballo o la caballa el caballito viene siendo el cuerpo que los espíritus usan o sea es el cuerpo donde los espíritus vienen a hacer a decir administrar las cosas de las tinieblas creo que este término quedó claro quiero que el pastor sin más interrupción siga desarrollando la parte que sigue yo sé que es muchísimo más poderosa que lo que ya hemos escuchado. Bien y cuando estoy viene el señor y me da una palabra el señor me dice hay algo en tu vida que tú me declarate y así yo lo tomé porque de cada palabra que salga de tu boca la voy a tomar en cuenta. Y yo lo dije como algo relajando y yo dije no quiero que nadie de mi familia se pierda sino que quede enmarcado y aún cuando sea que estén ya para supirar yo quiero que en ese momento el que no se haya convertido venga a los pies. Y declaré esa palabra y marqué esa palabra aunque la dije como así inconscientemente el señor la tomó para él. Y luego mi abuela de parte de mi padre que también viene de otra atadura porque estamos peleando con varias ataduras con generaciones. Luego mi abuela me llaman y me dicen ella está falleciendo y está interna yo no me había acordado de la palabra que ya había declarado que nuestro padre celestial la tomó para sí en serio. Y una prima mía que no era cristiana que no era cristiana que no era cristiana verdad luego viene acepta al señor llega al instante de mi abuela estarla agonizando y ella le hace el llamado y cuando ella le hace el llamado ella dice yo quiero ser libre y quiero aceptar a Cristo. Yo estoy lejos de lo que está pasando hasta que viene otro hermano mío y me dice yo quiero ver a Alex yo lo quiero ver o a Alex como me dicen ellos me dicen a Alex de cariño yo quiero ver a Alex yo quiero que él venga aquí porque yo sé que era dado testimonio de la luz. Y ese terrible le decían Juan Bachata oiga el término terrible en la calle y él cae enfermo. Le diagnostican cáncer de prótata terminal ya no había nada que hacer se lo determinaron por ejemplo en esta semana y en esta misma semana él falleció. Fue algo impactante cuando yo voy allá donde él le digo óyeme algo tú o tú hoy yo o no damos o tú sales con Cristo pero de aquí tú sales con Cristo le digo yo y nos pusimos a como en forma de broma a interactuar y nos ponemos a hablar y en una le digo yo mira se está llegando el tiempo de yo irme. Y tú no me ha dicho nada y tú no me ha dicho nada y me dijo que pasa que yo estoy dejando la última parte para la para lo mejor para lo último. Y digo yo y digo yo ah pero dime cuál es la última parte porque tú no me ha dicho y me dice a mi llamado. Y le hago el llamado le hago el llamado y cuando le hago el llamado que él acepta al Señor no solamente que le hice el llamado me dice ahora quiero una Biblia y quiero un olente porque no veo bien. En eso lo trasladamos al seguro cuando se traslada al hospital ya no había nada que hacer le digo Juan dime cómo está tu fe y me dice yo hoy me voy pero yo sé que hay una morada que me está esperando reservada en el cielo. Y yo voy guardando todas esas cosas que están aconteciendo en mi vida. Y todo lo que está a mi alrededor yo lo voy conservando y voy guardando y voy diciendo wow pero verdaderamente que Dios. Dios me ha reservado para la salvación de mi familia y para que el decreto generacional y ancestral que había en mi familia sea abolido. En eso cuando mi hermana hoy es cristiana la que le comenté la que hablamos en el primer en el primer testimonio en el primer mensaje. Hoy en día mi hermana es cristiana y no hay quien le hable en contra del evangelio pero no solo ella también mi sobrina que pasó que de uno se trasladaba a otro también hoy es cristiana pero no solo ella también el otro hijo de mi hermana también es cristiano. Pero no solo él también también la otra sobrina también es cristiana y todos están congregando en la iglesia para gloria de Dios. Pero no solo eso mi hermano también que venimos de las mismas raíces llamado Franklin se convirtió él y su casa. Yo creo que soy cómplice en esa parte. Amén. 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 A Dios se ha dado la gloria. Amén. Es así en el retiro. Gloria al nombre de Dios. Es muy poderoso. Muy poderoso. Y veo como Dios pero tengo otra hermana. Nos decimos hermana pero es tía mía en realidad. Es tía mía. Ella es tía mía. Pero mi padre y mi madre la declararon. Ella se crió en ese ambiente. También le sirve a Cristo. Pero tengo otra hermana que también le sirve a Cristo. Y veo como Dios ha extendido la misericordia. Y vi como el pato de hechicería y brujería que había en mi casa. Como Dios lo transforma. Para que hoy en día mi familia le sirvan a Cristo. Yo sé que los que nos están mirando quieren saber qué pasó con la madre. Allá vamos. Porque hemos hablado con muchas personas, muchas victorias. Cómo se han ido rompiendo esas cabezas generacionales. Cómo has podido disfrutar de la conversión de tu familia. Pero yo sé que mucha gente se está preguntando. ¿Qué pasó? Bien, allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Luego, usted sabe, de un tiempo estuvimos orando en propósito. Para los que nos están escuchando y viendo, métase en propósito por su familia. Hay un rompimiento especial cuando usted decide servirle a Cristo en el cuerpo, alma y espíritu. Hay un rompimiento familiar. Hay un designio que se rompe en el mundo de las tinieblas. Y yo decidí entrar en propósito. Porque ahora queda la jefa. Ahora queda el roble. Ahora queda la cabeza peligrosa. Ahora queda la que dice, yo no me convierto porque lo que yo tengo no me lo quita nadie. Y ya usted sabe, la matatana. Y empezamos a coger propósito. Empezamos a orar, a ayunar, a tomar silicio. Y esos platos vienen y platos van rotos. Y sonaban todos esos platos. Gloria al nombre de Dios. Y eso era terrible. Y yo, doño, usted tiene que aceptar a Cristo. No me diga que, mira, yo hasta la mente estoy tratando de perder. ¿Por qué? Porque vino un espíritu de venganza. Y ese espíritu de venganza quería destruir por completo la vida del roble. La vida de aquella que no quería doblegarse porque no quería dejar lo que ella tenía. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de alguien que cambiaba la voz con siete potestades diferentes en menos de un minuto. Estamos hablando de una persona que cuando usted se sentaba a hablar con ella, se tomaba un litro de alcohol sin descansar y no se emborrachaba. Duraba tres días tomando, porque los seres le decían, necesito tres días tomando de fieta. Y tenía en mi casa que hacer tres días de fieta. Tomando. Y eso era fieta, vienen y fieta van. Pero cuando no tenía dinero, ellos le daban los números. Para que la fieta siguiera. Y viene alguien sin experiencia. Pero con una marca ya establecida de parte de Dios. Y empieza a buscar al Señor y empieza a ayunar y empieza a hacer cilicio y empieza a poner canciones cristianas en medio de un hogar que no se puede escuchar nada cristiano. Y ya usted sabe, empezó la guerra, rumores de guerra. Y eso era todo lo que acontecía, era una batalla como usted no se lo imagina. Hasta que en mi casa, hasta el más pequeño de los nietos de mi madre, tenía los ojos espirituales abiertos. Y veían los demonios. En mi casa se paseaban los demonios. Y viene esta persona que solo es marcada por Dios a dar un giro a todo lo que el enemigo había designado para mi hogar, para mi casa, para mi generación completa. Y cuando yo me pongo en propósito y ayuno, me acuerdo que va alguien y me dice. Dice el Señor que hoy se rompió el pacto y que eso pacto no trasciende más porque en ti fueron rotos los designios del enemigo. Gloria al nombre de Dios. Y empecé a buscar más de Dios porque ya tengo el respaldo. Ya tengo el respaldo de Dios. Ya tengo la palabra, tengo la promesa. Tengo la confirmación de parte de Dios. Y cuando empiezo a buscar y a buscar y a buscar, viene la doña un día roble, la que no se doblega. Y viene un día y me dice, yo como que siento algo cuando tú te me pegas, que no es normal. Y digo yo, esa es la presencia del Espíritu Santo que está rompiendo con esa maldición generacional y ancestral en la cual le incrustaron a usted. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Hasta que un día me dice, hoy quiero aceptar a Cristo. Y yo me quedé, digo, hermano, no me salió la voz para hacerle ni siquiera el llamado. Y el roble doblegó, pero empezaron los ataques. Mi madre era una mujer fuerte, vigorosa, llena de salud, entre comillas. Y ahí le decretan a ella de que tiene el corazón grande ya dando el paso para convertirse. Y acepta al Señor. Quemamos, hermano, mire, destruimos ese altar como usted no se imagina. Eso fue una guerra. Eso fue una lucha. Eso fue una batalla. Eso fue algo terrible ese día. Gloria al nombre de Dios. Votamos, quemamos, todo eso. La piedra que bebían agua y los cheles que se convertían. Déjenme decirle que había refresco rojo que lo poníamos sellado a las 7 de la mañana. Y yo iba a las 9 de la mañana y el refresco estaba por la mitad. Sin nadie de taparlo. Porque los demonios se lo tomaban. Y estos seres entonces empezaron a buscar venganza con ella y conmigo. Ahí empezaron a decirme que lo que Dios había dicho en mí no se iba a cumplir. Y empezaron a amenazarme. Y empezaron a decirme cuánto improperio una persona podía. Y te vamos a enfriar. Me acuerdo que en una ocasión estoy fuera del país. Estoy en Jamaica haciendo un hotel. Y allá me sale el enemigo y me dice. Hasta aquí te estoy persiguiendo. Si te descuida, te mato. Y yo qué bruto tú eres. ¿Por qué me dijiste que no me descuide? Gloria al nombre de Dios. Me dijiste que no me descuide. Esta araba, cama. Y me dijo. Si te descuida, te mato. Y yo empecé a buscar más al Señor. Termino el proyecto. Vuelvo a mi casa. Y vuelve y me sale y me dice. Aquí estoy también. Si te descuida, te dije que te voy a matar. Que te empujas a los pies de papá. Y empiezo a buscar más de Dios, más de Dios, más de Dios. Y a buscar. Yo donaba sangre. Cada tres meses yo tenía que sacarme sangre. Y viene y me dice. Ahora te voy a herir con una enfermedad. Y me declaran una enfermedad. Y esa enfermedad era como hepatitis. Algo así. Fue que me. Cuando yo voy y me dicen. No, usted es esto. Digo mentira. Del diablo. Porque él me dijo que la iba a declarar. Pero yo me declaro sano. Háganla de nuevo. Sí. La tiene. Mira. Ok. No hay problema. Dos semanas. Tres semanas. Háganla de nuevo. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Háganla de nuevo. Es que aquí hay un error. Que aquí no hay nada. Digo es que no puede haber nada. Porque yo fui revetido y lavado con la sangre de Cristo. Y mi madre empezamos la lucha, la batalla, la guerra. Y cuando empezamos a todo esa guerra y esa batalla y el enemigo. A decir lo que iba a hacer con nosotros dos. Mi madre empieza a verse como a borrársele las cosas. Y iba perdiendo parte. Ya de su lucidez. Y yo dije, no va a pasar como pasó con mi padre. Mentira del enemigo. Y empezamos a orar. Y mire, usted tiene que ayunar. Y haga silicio. Y le empecé a poner en el propósito de Dios. La mujer se mantuvo firme. El fin fue que un día vamos al hospital. Y le dicen, a usted le queda tres meses de vida. Y para durar tres meses de vida. Todo eso lo están haciendo los demonios que ya no tienen autoridad sobre ella. Porque ella ya fue libre. Tres meses y tiene que estar en reposo. Dice mi mamá. Empezó a lavar, a cocinar. Ya usted sabe hacer un sinnúmero de cosas. Cuando vamos por cinco años. Santo Padre. Gloria a Dios. Cinco años y la mujer estable. La mujer ahí. Y dice ella. Oh, y a mí no me dieron tres meses de vida. Y yo voy por cinco años. Déjeme decirle que ahí empezó a reciar la guerra. Se le tapó una válvula del corazón. Otra válvula. Otra válvula. Ya nada más le quedaba. Cuando fuimos la última vez. Le quedaba una sola válvula. Solo de tapada. Y dice ella. Je. Ahora que yo voy a hacer cosas. Empezamos a congregarnos juntos en la misma iglesia. Y empezamos a congregarnos. Y ella a buscar a Dios. Y a buscar a Dios. Bueno, esa mujer era tan terrible que usted iba allá donde ella y empezaba a decirle cosas. Y se estremecía. Y empezaba a decirle. Y la dos últimas semanas de vida de mi madre. De Roble. Me acuerdo que me llama y me dice. Creo que se lo dijo a dos hermanos míos más. Le dijo. Yo estoy pronto para partir. Porque Dios me mostró mi nombre en una piedrecita blanca. Dios mío. E caravacama shendarabas. Terrible. Y yo me gocé. Porque ya el que no tenía experiencia. Ya tiene experiencia. Y sabe todo lo que le están diciendo del evangelio. Ya sabe lo que está hablando. Y ella viene y faltando un día. Me dice. Ya mañana o hoy en la noche parto con el Señor. Le digo. ¿Por qué usted lo dice? Me dijo. Porque vinieron dos ángeles anoche. Y me dijeron. De que mañana nosotros somos los que te vamos a llevar a la presencia de nuestro pueblo. Santo Padre. A la balsa. Gloria. Y cuando ella nos dijo eso. Yo me fui en gozo. Porque sabía que era una pérdida física. Pero era una ganancia en el mundo de Dios. Aleluya. Sabíamos. Y ese roble batallando y peleando y luchando. Con esa guerra. Cuando me llaman a las siete de la mañana. Me dicen. Ven que está grave. Le digo. No. Ella partió. Porque camino al trabajo. Dios me dijo. Devuélvete. Porque ella. Me la llevé. Y yo dije. No. Pero yo voy a llegar al trabajo. Porque tengo que hacer alguna cosa. Y tenía que arrancar un trabajo. Nuevo ese día. Y bienmente no había llegado al trabajo cuando sonó el teléfono. Y yo le dije. Me voy a devolver. Porque yo sé dónde ella está. Cuando estamos en el velorio. Estamos en el velorio. Y en el velorio. Me impactó algo. Que yo estoy delante de la caja. Y le digo. Señor. Pero ella se ve como que está viva. Y el señor me dice. No es que tú crees. Es que ella está viva. Santo Dios. Aleluya. Y me dio una palabra. A través de un profeta. Y me dijo. Ya tú no tienes padre ni madre terrenal. De aquí para adelante. Ahora. Empiezo yo. A seguir trabajando con el designio. Que tengo para tu vida. Y empieza Dios. A seguir tratando conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y empieza a tratar. Y ahí empiezan. Parte. De la familia. Que todavía tenían atadura. Aunque ya el roble. Ya había caído. Rendido a los pies de Cristo. Porque déjenme decirle. No hay nada. Que pueda detenerse. Cuando hay un designio. Y un mandato. De parte de nuestro padre celestial. Y empezaron a pasar cosas. En nuestra familia. Terrible. Poderosa. Que hasta el día de hoy. Nosotros podemos decir. Que le damos la gloria. Y la honra a Dios. Con lo que Dios. Está haciendo en nuestra familia. Aleluya. Hoy en día. Hoy en día. Nosotros podemos decir. Que lo que el enemigo quería dañar. Que lo que el enemigo quería hacer. El enemigo tenía un propósito. Específico. De que este que usted ve aquí. Dando este testimonio. Fuera un satanita. Dios tenía otro designio. Y era de que fuera pastor. Para que honrara el nombre de Dios. Y que bien yo me siento cuando empiezo a pastorear. Cuando yo empiezo a pastorear. Mi familia. El rebelde. El bebedor. El orgulloso. Porque yo era con parón y guapo. Yo era guapo. Entre comillas. Desde que sonaba un tiro. Le voy un poquito atrás. Desde que sonaba un tiro. Mi madre salía. Ese fulano. Ya usted sabe si yo era. Peligroso. Bueno. Yo era bueno. Y un día. Gloria al nombre de Dios. Mi familia empieza a verme. Diferente. Empieza a decir. Ya él no es el comparón. Ya él no es el guapo. Ya él es una persona transformada. Dios. Ha hecho un cambio. En su vida. Pero déjeme decirle. Que luego de eso. Entonces. Acontece. Que cuando estoy con mi esposa a actuar. Brenda. Mi primer niño. Eso fue terrible. Las cosas que pasaron. Porque todavía el enemigo. En su mente. Y en su corazón. Y en su cabeza. No podía entender. No podía entender. Cómo una persona. Que iba a ser satanita. Hoy en día. Le está sirviendo a Dios. Hoy en día. Le está sirviendo a Cristo. Cristo. Y este. No podía entender. Y mi esposa. Voy. Con mi esposa embarazada. De mi primer niño. Y me dice el doctor. Fílmeme aquí. Digo. ¿Qué es lo que le voy a afirmar? El niño está muerto. En la barriga. Le digo. Eso es lo que usted dice. Yo tengo una palabra. De parte de Dios. Y Dios me dijo. Que él nace. Por encima. De lo que ustedes digan. No. Que tiene dos semanas. Sin líquido. Atniótico. Y digo. Mire. Puede tener un mes. Y nace. Porque nace. Ahí mismo. Eso fue en la clínica. En una clínica. Me llama. Suena el teléfono. Y me dice. Mira. Pasó esto. Y esto. Y esto. Y esto. Le estoy retrocediendo. Un poquito atrás. Mi padre y mi madre. Todavía estaban vivos. En ese entonces. Y. Ahí me llama. Mira que tu padre está interno. En cuidado intensivo. Mira que tu madre está interna. En cuidado intensivo. Uno detrás de otro. Ahí me llaman. Mira que fulana. Se cayó. Y se está por morir. Y yo me paré. Y yo me dio. Me dio a la pita. Y ahora. Digo. Señor. No. Yo dije así mismo. Como Jo. Yo estaba leyendo. La historia de Jo. Digo. Jehová dio Dios. Jehová dio. Quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Bienmente. No digo la palabra. Cuando suena el teléfono. Mira. Había un invitado en la iglesia. Y si no va a poder venir. Tú tienes que predicar. Digo yo. Yo predico. Yo predico. La gloria sea de Dios. Pero este hombre que está diciendo. Yo predico. No sabe lo que está diciendo. Con todos los problemas que tiene. Y este. Y empieza. Y cuando yo declaré la palabra. Volvieron de nuevo la llamada. Ya tu madre. Vamos con ella para la casa. Tu padre. Vamos con ella para la casa. Ya tu hija está en la casa. Y ya. Y allá. Y viene el doctor de allá para acá. Con el niño brincándolo. En la mano. Digo. Doctor. Le dije a usted. Que no es lo que diga la ciencia. Sino lo que diga nuestro padre. Que está en el cielo. Y dijo. Déjeme de comer. Porque ese niño lo que está llorando. Y lo que quiere con vida. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Mira. Es poderoso lo que hemos experimentado. En esta. En esta parte del testimonio. De nuestro hermano Pastor Alexis. Y yo sé que usted ha sido impactado. Yo quiero que nuestro hermano. Eleve un clamor. Que haga un llamado. Por aquellos que quizás están atados todavía. Que descienden de una familia. Así como usted. Que creen que no hay esperanza. Que no hay salida. Que quizás no entienden. Lo que está pasando. Con su vida. Ni en su casa. Y que a raíz de escuchar este testimonio. Sus ojos serán abiertos. Vamos a hacerle un llamado. A esas personas que están ahí. Que todavía no conocen. Pero que a través de esta palabra. Van a entender. Que hay un Dios que está por encima de todo. Que no hay cadena que nos rompa. Que no hay maldición. Que no se quiebre. Delante del nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una palabra. Hay una palabra. Que esa palabra fue la que. Marcó mi vida. Y es. Que cuando. No hay. Una luz. En medio del camino. Es cuando la presencia de Dios. Llega a nuestras vidas. Para decirnos. Aquí. Yo estoy. Porque yo vine a libertar. Y a salvar. Y a salvar. Lo que se habían. Perdido. Y déjame decirte. Que si yo vengo de esa familia. De una familia. Atada. De una familia. De hechicería. De brujería. Con rango alto. No le estoy hablando de cualquier persona. De rango alto. Dice. La palabra. Que donde abunda el pecado. Sobreabunda. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios. Es algo. Que está. En tu casa. Ahí. Tú que me estás escuchando. Tú que crees. Que no hay nada. Que puede. Deshacer. Lo que el enemigo. Declaró. En tu casa. En tu familia. Hay una luz. Y esa luz. Se llama. Cristo Jesús. Que vino. A derramar su sangre. En la cruz del Calvario. Para libertarte a ti. Y libertarlo. A cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Dios. Así que solamente. Creen en el Señor Jesucristo. Y aférrate de una palabra. Que hay una palabra. Y la dijo el mismo Señor Jesucristo. Creen en el Señor Jesucristo. Pablo Hablan. Y serás salvo. Tú. Y tu casa. Y si tú crees esa palabra. Afiánzate de ella. Porque tu casa. Hoy declaramos. Que va a ser. Libertada. Y que va a servir. A los pies de Cristo. Así es. Ha llegado la salvación. A tu casa. En esta hora. Y hemos llegado al final. De esta transmisión. Yo sé que tú has sido impactado. Dale like. Comparte. Suscríbete al canal. Vamos a compartir este testimonio. Vamos a hacer que este testimonio. Le dé la vuelta al mundo. Vamos a alcanzar vida. Vamos a alcanzar alma. Con estas palabras. Que han sido desatadas. Aquí. Para nosotros. Un placer y un honor. Haber conectado con cada uno de ustedes. Excelencia Cristiana Televisión. Tu plataforma preferida. Nos vamos a despedir de ti. En este momento. He estado contigo tu hermana Teresa Polanco. Y tu hermano. Alexi de las Rosas. Te bendecimos. Y será hasta la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!